Empieza a ser malo despacio, papi, mami, lo que tú me pidas yo lo hago, pa' que tú vas que no relajo Te mandé en el jet de vacaciones con la fami, que saben ellos te llegan en carros caros Están verificados en Instagram, pero los puestos frontings me hay algo raro Cinco en racha mi pana antes de este partido, yo andaba preparando mi limonada de fresa, cinco calorías Para cuidar la figura, ya sabes, tomamos slime más once y pues el día comenzó medio maluco No podía encontrar la camisa que iba a usar el día de hoy Pero me senté ahí pues para ver el partido y pues la cosa resultaba, se miraba más o menos como que mira Aquí le toman la pelota, pero pues dicen que estaba caído y pues no sucedió nada Más aquí, otra vez, dando adelante, estamos arriba, siete a cero Más los once puntos que tomamos a menos, ciento treinta, estamos ganando por dieciocho puntos O sea, yo ya estoy alegre, ya listo para ir al 99 cent Ranch Market y comprarme una high Y va unos camarones, ya listo preparado para hacerme una campechan Pero más la cosa no son de uno, sino que más la necesita y ahí comenzó a cambiar la suerte del partido Aquí íbamos por cuatro y tres y patean el balón, Virginia Tech y eso es algo leve, ¿no? Pero este man, este imbécil, decide tocar el balón en vez de dejarlo ahí correr Estás en la veinte, están a veinte yardas, déjalo correr Va a llegar más tarde, estaba yo vistando, llegas a la diez ¿Y qué es lo que sucede? Pues claro, esta jugada cambia completamente el partido Fallan, lo meten, pierden el balón Pero resulta que dicen que es un touchdown Oye mi bro, si ese man cruzó la línea en composición de la pelota Entonces yo soy un man, digo, de 22 pulgadas Porque ese man nunca cruzó, se le fue el balón Y entonces ya mirando esa jugada, que cambió completamente el partido Y eso sí, los comentaristas repitiendo y repitiendo Que la gente de Virginia Tech fue que manejaron 500 millas Y que era como más un juego de caza de Virginia Tech ¿Eso qué importa, oye? O sea, el partido es el partido La motivación estaba al lado de Tulane Estábamos bien, o sea, como yo, fresco, ya listo para comer en la campechana Tal vez una langosta, tal vez un sushi al lado Tal vez un 24 de cerveza Pero esta jugada, mira ¿Cuándo cruzó ese balón? Para nada ¿Y ahí para qué? Entonces de ahí digo, ¿para qué voy a avergonzarme? ¿Para qué arrestar la cobija? ¿Por qué avergonzar mi nombre? Bueno, voy a poner a hacer otras cosas El partido resultó, perdimos como por 40, 50 puntos Pero esa jugada fue la que cambió todo el partido Pasea su encanto por el barrio Que ya era de pasarela Modelando por el extra radio Hasta la hermana la recela Tú vente conmigo Que juntos vacilamos No la buscamos Y en la cama aniquilamos Y en la cama aniquilamos Y en la cama aniquilamos Y en la cama aniquilamos